Buenas noches amigos, comienza el espacio Europlátano Informa. Esta noche vamos a seguir hablando un poquito del mercado, también de los envíos, por supuesto de la banana y trataremos algunos asuntos relacionados con ASPROCAN. Está con nosotros Antonio Luis Brito, que es gerente de esta UPP de Europlátano, al cual vamos a saludar a Antonio. Buenas noches. Buenas noches Lucio y muy buenas noches a todos. Bueno, lo primero de todo es la situación del mercado. Seguro que estamos ávidos un poco de tener mejores resultados. Todos intentando tener buenas noticias, pero yo lamento no poder darlas, porque seguimos con muchísimos kilos en Canarias. Estamos hablando que hasta la semana 16 llevábamos casi 14 millones de kilos de plátanos más que el año anterior, que se aproxima a un millón de kilos más de plátanos por semana, a pesar de los kilos inutilizados. Es decir, estoy hablando de cifras enviadas al mercado. Este mes de mayo es un mes todavía de buena venta para el plátano de Canarias, porque sí que es verdad que empiezan a aparecer algo de fruta de temporada, principalmente albaricoque, algo de níspero, pero a precios altos y que no nos van a molestar mucho en los mercados. Pero si vemos los envíos desde Canarias, seguimos con volúmenes muy altos. La semana 17 se inutilizó medio millón de kilos, se mandó al Banco de Alimentos y se enviaron al mercado 9 millones de kilos de plátanos. Para la semana 18, que es en la que estamos, está previsto enviar 8 millones 800 mil kilos. No se van a inutilizar plátanos, pero esto es 1 millón 400 mil kilos de plátanos más que la media histórica para esa semana. Es decir, seguimos con muchos plátanos. Las semanas 19 y las semanas 20 también las marcas se encuentran en torno a 8 millones 800 y 8 millones y medio, que son 1 millón 200 mil kilos de plátanos más que la media histórica para la semana. Pues evidentemente, ante un mercado de precios bajos y estos volúmenes de plátanos, pues evidentemente no creo que esperemos, y ojalá me equivoque, ninguna mejoría en el precio en el mes de mayo. Además, a esto se unen el resto de competidores en el mercado, como es normal. Antonio, hablaremos ahora de la orana, pero antes un inciso. A mí me parece que colocar más de 20 millones de kilos, como se ha colocado en el mismo periodo del año pasado, ya en sí es un éxito, es un trabajo de marketing y de ventas importantísimo. Hombre, se habrá recuperado algunos nichos de mercado que no lo ha podido coger la banana porque había más fruta. Hombre, no ha podido hacer todo, es decir, los precios han estado bastante mal. Pero si nos fijamos en ese trabajo, en ese esfuerzo, ya es un éxito en sí, ¿no? Acometemos o cuando tratamos un asunto, pues es evidente que no todo se puede trabajar desde el lado negativo. En ese lado, lo positivo, es evidente que los precios de mercado necesitamos una media de 10, 12 centimos de euro más para estar en una línea coherente de rentabilidad. Pero sí que es verdad que si analizamos la situación, pues podemos encontrar aspectos positivos, ¿no? Aspectos positivos y es que el primero, pues que le hemos recuperado un nicho importante de cuota a nuestro principal competidor, que es la banana. Eso tiene un valor y eso es evidente. Y después también no nos podemos olvidar que el hecho de que el precio esté una media de un 8, un 10 por ciento por debajo de lo que debe estar, no es lo único que hay que analizar. Si estamos teniendo un 15 por ciento más de plátanos, si multiplicamos esos plátanos de más por el precio, pues obtenemos que el valor de facturación del sector no ha bajado tanto, se mantiene posiblemente en la línea del año pasado. Es verdad y es evidente, no quiero que se me malinterprete, que la línea de precios es insuficiente y necesitamos eso, una media de 8 o 10 céntimos de euro más para intentar como mínimo una rentabilidad que satisfaga los verdaderos costes de la producción. Y ahora sí hablamos de la banana. Con respecto a la banana, ¿cómo está la situación? Bueno, la banana es uno de esos aspectos que este año nos ha ayudado en unos primeros meses del año, en el sentido de que faltó banana, nosotros con este volumen de plátano canario fuimos capaces de coger rápidamente ese nicho y lo hemos mantenido durante este mes de marzo y abril. También ha habido bastante demanda de banana en el mercado europeo y sabemos que a los precios que estaba el plátano canario, pues le dificultaba la entrada a nuestro mercado. Pero sí ya ha llegado el momento en el que el consumo en los países nórdicos y en el centro de Europa va disminuyendo, los precios también van disminuyendo y como es normal nos vamos a encontrar con mucha más banana en nuestro mercado y con mucha más presión de precios. Estamos hablando que cada semana la banana va bajando de precio y va llegando al lineal, inclusive algunas entidades concretas o supermercados ya empiezan a ofertar y a hacer en sus folletos publicitar la banana como atrayente y como precio bastante barato. Antonio, vamos también a hablar un poco de la presidencia de Asprocán. Sabes perfectamente bien que tras esa asamblea general extraordinaria se ha elegido de presidente a Henry Sicilia. ¿Valoración? Bueno, yo creo que es positivo que haya debate en el seno de la asociación. Por primera vez en la historia pues existen dos candidatos a los que en el momento de la asamblea se votó. De forma mayoritaria ganó Henry Sicilia y yo lo que quiero aprovechar este espacio que me da en el programa para felicitarlo, para desearle todos los éxitos y bueno, yo creo que el otro candidato y el resto de Asprocán van a seguir empujando la línea de apoyarlo, de que sus éxitos van a ser los éxitos de todos y que Asprocán, como sabemos, siempre es un equipo desde el punto de vista de los aspectos de la PEB, del aspecto de la publicidad. Creo que vienen tiempos complejos, hay muchos retos relacionados con las modificaciones de las normativas europeas, el 2020 que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, los diferentes movimientos o presiones que se reciben en el sector desde el aspecto POSEI y yo creo que se necesita un trabajo unánime en este sentido. Después, sí creo que es importante que el debate que se ha abierto en Asprocán en temas comerciales a raíz del incumplimiento de una de las organizaciones de productores del reglamento de comercialización y la necesidad de actualizarlo es más que evidente. Desde Europlata no se lleva diciendo ya bastantes años, no se le ha prestado atención y los hechos han demostrado que es imperioso y es necesario darle una vuelta de tuerca a este reglamento de comercialización de manera que fomente lo que muy bien dice su título que es la comercialización y no la inutilización. Yo estoy seguro que va a haber altura de miras en el sector para tener la capacidad de mejorarlo y rectificarlo y sabiendo que no va a ser fácil, pero creo que es uno de los retos importantes con los que se va a encontrar el nuevo presidente de Asprocán y es en un tema que genera muchas diferencias y mucha tensión en Asprocán tener la capacidad de moderar y de buscar el acuerdo unánime de las organizaciones productores. Antonio, para que todos los televidentes nos entiendan, a tu entender y al entender de la OPP de Europlata, ¿cuáles son los puntos básicos que habían que mejorar, que reformar en esa comisión de comercialización de Asprocán para que funcione mucho mejor? Yo creo que uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta es que en la mesa hay que estar sentadas personas que traten a diario y directamente con la comercialización del plátano. Eso es un aspecto muy importante. Hay veces que nos encontramos que algunas organizaciones de productores mandan a personas que no están en contacto directo con la venta. Eso es un tema esencial. El segundo tema que, en mi opinión, es muy importante es la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Nos encontramos muchas veces posturas de organizaciones de productores que más que estar pensando en el conjunto del sector están pensando única y exclusivamente en su organización de productores y que salga igual en la foto que el resto de organizaciones. Eso no se puede consentir. Y después yo creo que un aspecto muy importante también es el tema llegado al momento de la inutilización es no solo injusto sino un disparate que todas las organizaciones de productores tengan que cumplir una disciplina de inutilizar el mismo porcentaje de kilos. Y les explico por qué. A lo largo, dependiendo de en qué época del año sea la crisis de mercado nos podemos encontrar que el que más plátanos tenga o el que más presión tiene por vender es Europlátano o sea Cupalma o sea Coplaca. Es decir, no nos vamos a encontrar siempre en la misma situación. Es decir, posiblemente si nos metemos en un mes de septiembre-octubre Europlátano es de los que más presión en la venta tiene porque es cuando empieza a crecer de forma exponencial su marca. Igual que si nos encontramos en el mes de febrero y marzo nos encontraremos con que Cupalma o Coplaca empieza a crecer de forma exponencial su marca. Bueno, pues lo que no es lógico es que todas las organizaciones de productores inutilicemos los mismos kilos de plátanos cuando no tenemos los mismos sobrantes de plátanos. Hay que fomentar que los plátanos se comercialicen. No debe ser obligatorio inutilizar porque todos tenemos que inutilizar la misma cantidad para salir todos igual en la foto. Ese es un aspecto que creo que hay que romper que creo que si hay una organización de productores que necesiten utilizar más kilos de plátanos hay que apoyarla y para eso está el fondo de compensación y se le debe compensar. Y después otro aspecto que hay que resolver es el tema de los envíos fuera de nuestro mercado peninsular. Nos hemos encontrado en Europlátano donde nunca se nos han querido computar los kilos enviados a Francia o a Suiza porque son reexportaciones. Es decir, Afrocan solo considera kilos enviados al mercado europeo aquellos que son enviados directamente desde Canarias al cliente final. Y es verdad que eso es lo más fácil de comprobar pero existen volúmenes considerables que desde nuestra organización de productores se están haciendo vía Barcelona fácilmente justificables desde el punto de vista de que esa fruta sale de nuestro madurador llega a unos clientes que son europeos a los que se les emite su factura y por los cuales se paga un transporte para llegar a ellos pero nunca se ha querido ver. Y otro de los problemas que ha saltado últimamente es el tema del mercado portugués. En el mercado portugués había un acuerdo no escrito de que se consideraba mercado peninsular aunque esto no estaba recogido en el reglamento y la organización de productores que no se sardina está haciendo envíos al mercado portugués descontándose los de la inutilización alegando que estos envíos y que esto no está recogido en el reglamento. A mí un poco lo que me gustaría es hacer un llamamiento a que es una realidad que tenemos un mercado portugués ahí donde cada vez vendemos menos plátanos y sí que se puede tomar alguna medida y hacer algunas acciones encaminadas a vender mucho más plátanos en este mercado tan cercano. Si te parece Antonio terminamos con algo mucho más agradable y como productor y como persona que está en el mundo de la televisión no puedo dejarte de felicitarte a ti y a todo pues la comisión de publicidad de Asprocam porque la verdad que el spot del libro de la selva está bien hecho y yo creo que ha llegado y ha captado la atención pues de todos de niño y de grande y yo creo que eso es lo importante. ¿Qué es eso? Es una canción sobre la buena vida. ¿Qué es una canción? Papá ¿Qué es una canción? ¿Ves las estrellas? Sí. ¿Puedes oírlas? ¿Oírlas? Sí. Mira, escucha. Plátano de Canarias un sabor que se transmite de generación en generación solo en cines. Yo creo que es un éxito desde Asprocam y evidentemente el éxito están los productores que son los que financian toda esta campaña pero el éxito en Asprocam de asociarse al libro de la selva. Sabemos que siempre el asociarse a dibujos animados o a personajes de referencias para los niños siempre son garantía de éxito. Y en este caso al salir de nuevo la película del libro de la selva se dio una oportunidad clara de volver a recuperar aquellos orígenes de los anuncios de Plátano de Canarias con Balú, Mowgli y el libro de la selva. Todo tiene como normal sus cosas positivas. Además lo bueno que tiene esta acción es que no solo va a ser el anuncio sino que nos va a permitir en los supermercados hacer unas grandes campañas de imagen asociadas al libro de la selva es decir estar en un supermercado donde esté Plátano de Canarias y al mismo tiempo el libro de la selva Balú, Mowgli pues es un atractivo más para los niños y que hagan que aumente el consumo de nuestro plátano. Así que es verdad que los que hemos estado siguiendo esto de cerca pues estamos un poco disgustados porque el anuncio hacía una mención más expresa al libro de la selva pero como es normal todos los anuncios pasan una serie de filtros de las autoridades y es gracioso que en base a una normativa que lo que procura es cuidar la alimentación de los niños y evitar la obesidad pues no han puesto unas limitaciones a esa mención directa al libro de la selva que hubiera hecho el anuncio fuera mucho más atractivo pero bueno siempre hay que ser positivo creo que el vuelco que le dieron al anuncio fue muy positivo y está consiguiendo captar la atención y esperemos que cuando salgan los primeros resultados pues estos sean buenos. Bueno pues Antonio confiando en el trabajador tuyo de tu equipo y bueno también de todos los profesionales que están al frente de las OPP esperemos que esta situación remita y alcancemos mejores precios esperemos que así sea por el bien de todo el sector ¡SUSCRÍBETE! SESCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Música Gracias por ver el video.